Hola TVLibers, hoy somos en Omadalena Street Market en la noy de Halloween de la Vispra de todos los actos o la noy de almentas o como le quieras decir y bueno en este vídeo fatera tengo una mica el alma dividida porque tengo la mía alma arroñazas estoy una puta mierda y la mía alma happy estoy en lo más guay del mundo que vida que bien así nada es que voy a dejar que echarle las dos estoy una mierda porque estoy en pleno que me va a petar o modernómetro y la magdalena street market no sé qué mercado popular de la magdalena y prau pero hombre pero pero si estoy también mira los puestecitos y hasta y son los de los zapatistas y todo con la chen participando chen de obico que mete aquí las uñas movidas y sacan bellas perretas para continuar funcionando y anti más halloween que halloween apesta y la noy de almentas también y todo y disfrazaos y los niños dando por saco y todo pero hombre mira lo bien que es lo pasando la chen y vía djs y vía música y le da vida al obico y que bonica la magdalena y todo iluminado y que llevo bien hombre que llevo bien que no que haya una mierda y esto no mola y se centrifica al obico bueno pues eso te debilives y esta la cosa así no es que la conclusión que vengad que lo veigad y ya vos atrás opinad que no todos lo cuenten porque aquí pues llegan que haya la cosa y eso pues era bien pues era mal pues para todo y si no pues felo tú y lo fas millor venga te debilives que venga bueno no